Las noticias te pasaron por arriba o por encima, ni te enteraste, volvemos entonces sobre el día, ese día, al contrario, no es todos los días, en este atardecer rosarino, hoy es siempre todavía, con Jesús Emiliano. Nos vamos acomodando, se pregunta si el micrófono va bien por ahí, nos vamos acomodando todo, lo bueno es que Juan Monteverde es muy joven, pero es un hombre ya con cierta experiencia en los medios, y nosotros, bueno, vamos a decir que somos jóvenes, con un poco de experiencia en los medios y también estamos con este mismo lío de cómo afrontar el micrófono, si es bueno el espacio o no. Estimado Juan, gracias por la visita, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo anda todo eso? Bien, a las corridas, en plena campaña, pero también disfrutando todo esto, la verdad. Sí, porque están ya en plena tarea, le contamos a la gente, Juan Monteverde, ligado al movimiento Giros, candidato a concejal de Rosario por el partido Ciudad Futura, y ya están caminando el metro a metro, ¿no? Y si se quiere, en esta nueva política o en esta nueva idea, imagino que el centímetro a centímetro, el rincón a rincón, el cara a cara, debe tener mucho que ver con la idiosincrasia de ustedes, ¿no? Sí, básicamente Ciudad Futura es un proyecto, digamos, muy a pulmón, muy que no tiene que ver con los partidos tradicionales, con las grandes estructuras, por ende, todo es lo propio que vamos generando nosotros. Por ende, digamos, el boca en boca, el voto a voto, de hecho, bueno, esta va a ser nuestra segunda experiencia electoral, la primera fue en 2013, donde sacamos 20.000 votos y estuvimos muy cerquita de nuestra primera elección poder entrar al Consejo. Así que, bueno, con toda esa experiencia acumulada, vamos ahora a esta instancia, en un momento también particular, digamos, nosotros como Giros cumplimos 10 años, este año de construcción política, y la verdad, llegar de esta manera, estos 10 años, pudiendo generar una alternativa política en Rosario, junto con los compañeros del Movimiento 26 de Junio, con los que formamos el Frente Ciudad Futura, la verdad que es un orgullo, porque creo que es una síntesis de que otra forma de hacer política es posible, digamos, que resignarse a lo que hay, o al menos peor, o decir, bueno, este es un camino más largo, me parece que esto demuestra que si uno le pone ganas, le pone energía, le pone honestidad al laburo, y hay cosas concretas y tangibles, los resultados más lentos, pero aparecen, después la gente termina acompañando y viendo lo genuino que hay detrás de esto. En este recorrido seguramente muchos te van a preguntar de la campaña, de las propuestas, de las ideas, y también aquí nos permitimos por lo menos aflojarnos un poquito y recorrer otro camino en algunas cosas, ¿no? Y uno cuando se encuentra con gente tan joven en política, ayer poníamos un audio de lo que fue el Foro de Emancipación y Libertad en Buenos Aires, con la palabra de Íñigo Errejón, un chico que no tiene 32 años y una inteligencia política brutal, impacta, conmueve, y por otro lado, cuando vemos a referentes como ustedes, comprendemos que la vida política está, está de pie, que está caminando, que está la militancia, después está la decisión de la gente, los caminos que tomarán ustedes, las virtudes, los errores, pero es andar y transitar. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace en vos, por ejemplo? ¿Cuál fue el click, el golpe que te gira para decir, yo quiero militar, yo me hago cargo, quiero que algunas cosas cambien a partir de un movimiento mío, a partir de un tránsito mío, de decir, bueno, esto no me gusta, y al reclamo, a la bronca, a la queja, le agrego una acción? Eso, fue justamente eso. Hay un hecho, creo que es el 2001, la crisis del 2001, y ese estallido por el aire, no solamente de un modelo económico neoliberal que se venía incubando, sino también de una forma de hacer política, el que se vayan todos de aquel momento, y mostrar que los partidos tradicionales no estaban sabiendo representar, o por lo menos había un sujeto que no se encontraba reflejado en esa práctica. De esa generación, porque además, a ver, nosotros somos, muchas veces decimos, somos hijos del 2001, y también somos, digamos, como hecho político, lo que nos vuelca la militancia, pero también somos la primera generación nacida y criada en democracia. Claro. Digo, yo tengo 30 años, la mayoría de mis compañeros igual o menos, entonces eso hace que tengamos otra mirada, digamos, me parece, de la política, quizás mucho más exigente de la democracia. Por ahí nuestras generaciones anteriores, digamos, donde también hubo que luchar, no sé si por esta democracia, digamos, sino por una democracia un poco más justa, pero nosotros quizás le exigimos más cosas a la democracia, en esto que con la democracia se cura, se educa, y demás nosotros somos muchos, me parece, más exigentes. Y creo que, como decía, lo de la militancia está viva, creo que la militancia va a estar viva, y la política va a estar viva, creo, mientras sigan existiendo las injusticias que existen hoy, digo, mientras siga habiendo el nivel de desigualdad atroz que vive, digamos, grandes porciones del mundo, del continente, del país, de la ciudad, va a ser inevitable que haya personas individuales y colectivos que no estén conformes con esa realidad y que decidan poder transformarla. Digo, para nosotros, digamos, sería mucho más fácil dedicarnos a lo nuestro, el camino individual, pero creemos que justamente ese no es el camino, el sálvese quien pueda, sino que en una sociedad o nos salvamos todos o no se salva nadie, porque después, digo, muchos de los conflictos que tienen que ver con la violencia en la ciudad, con el tema de la seguridad, con un montón de cosas, tienen que ver con un estallido social de un sistema que no está pudiendo responder a todos por igual y termina generando problemas en todos, por eso la salida es colectiva. Claro, y en esa nueva política, ¿cuánto de observación hay hacia los poderes fácticos? Los que han estado siempre, los que no se previsitan, los que no van a votación, los que ocupan el lugar de la presión, del arremeter con todo, y que cuentan con la ventaja, ahora posiblemente se han vuelto un poco más visibles en estos tiempos, pero han contado históricamente con la ventaja de saber que el común de la población, cuando va mal, no los mira, no los reconoce, no los tiene ahí de manera visible. Es ya responsabilidad de la propia política hacerse cargo, desembarazarse de esos apoyos para luego poder ponerlos en su lugar, que no significa combatirlos, significa decir, bueno, de la mano, de la mano, pero que el negocio vaya de la mano con una sensibilidad social. ¿Cuánto en esta nueva política de ustedes se revisa ese punto? Que la otra política convive con total y absoluta naturalidad y descaro, si se quiere, también. Sí, a ver, nosotros cuando planteamos que no tenemos nada que ver con los partidos tradicionales, marcamos una palabra que es fundamental en nuestra construcción, que es autonomía. O sea, depender de nosotros mismos en términos de poder hacer lo que realmente queremos hacer. Digo, todo lo que nosotros hicimos como movimiento, digo, desde sacar una ordenanza de provisión de barrios cerrados para que se democratice la tierra en Rosario, generar dos escuelas de gestión social en Nueva Alverde y en Tablada, un tambo y una fábrica de quesos, un centro cultural como el de 7, digo, todo eso lo pudimos hacer porque no estábamos atados a ningún poder, ni político ni económico, ni a ningún poder electo o fáctico. Entonces esa palabra autonomía es fundamental a la hora de pensar los proyectos políticos porque solamente un proyecto que no tenga determinadas ataduras va a poder transformar la realidad realmente. Por la inversa, ¿qué posibilidades tiene un proyecto político de transformar algo si toda su campaña estaba sustentada en grandes grupos económicos? Digo, los grandes empresarios no ponen plata en la política por amor a la política o al arte, sino que pone plata porque después pasa por la otra ventanilla a pedir favores y hay que devolverlos a esos favores. Por ende, para nosotros generar un proyecto autónomo tiene que ver con eso, ser autónomo de esos poderes para realmente poder hacer las cosas que uno dice y hace. Digo, esa palabra autonomía es fundamental a la hora de pensar proyectos distintos que no tengan que ver con esto que ya se vio. Y esto es un debate. Digo, lo de los poderes factivos puede estar de acuerdo o no con determinado gobierno. Pero por suerte hoy la democracia no se discute y eso se puede cambiar mediante el voto, mediante movilizaciones, mediante un montón de maneras. Hay poderes que en este país están intactos y pasan los presidentes, pasan los gobernadores, pasan los intendentes y esos poderes quedan. ¿Cómo se combate esos poderes? Creo que no solamente desde la denuncia. Creo que ahí hay otra diferencia en nuestro proyecto político. Todos podemos denunciar todas esas cosas que creemos injustas, señalar y combatir desde el discurso a esos poderes, pero también me parece que se le gana con gente, con pueblo, con masividad. ¿Y cómo se convence a toda esa gente que muchas veces, y con razón está más preocupada en ver cómo sobrevive el día a día, que en estas cuestiones de la política a veces quedan para un grupo minoritario? Bueno, se la convence mostrándole que hay un proyecto alternativo y que se puede, que es viable, que no solamente tienen que confiar en mi palabra, porque si no sería el mismo chanta que pasó hace 5 años, etc. Entonces nosotros ponemos toda nuestra militancia, todos nuestros recursos modestos en tratar de construir a la escala que tenemos, que es la del movimiento social, esos pequeños, nosotros decimos esos pequeños retazos de ese futuro que queremos para mañana, que le proponemos a la sociedad, pero hoy presente, para que nos puedan creer. Porque si no, quedan solamente en un discurso. Entonces, cuando por ejemplo nosotros decimos que hay una crisis de seguridad en la ciudad, que hay que abordarla de alguna manera que no sea solamente el costado represivo, presentamos el año pasado la ley de víctimas, que es un proyecto que tiende, que se hizo en México, se hizo en Colombia, donde ya el problema explotó de otra magnitud, y que acá lo podemos agarrar de una forma preventiva, para generar una cantidad de derechos en las víctimas que hoy no tienen. Inflación, todo el tiempo se habla. Seguridad y inflación, creo que si uno rastrea en los medios nacionales y todo, es la palabra que más se repite como estos dos grandes problemas. Yo no escuché a nadie que plantee una alternativa real. Nosotros acá en Rosario estamos desarrollando la misión antiinflación. Es un sistema de compras colaborativas, digamos, a través de internet, donde los productores se organizan y los consumidores se organizan, y sacamos a los grandes intermediarios del medio, a estos poderes fácticos, los corremos, y hoy estamos, hay 600 hogares organizados, y estamos ahorrando hasta un 40% de la compra mensual. Entonces nosotros no estamos diciendo simplemente, hey, vos, gran supermercado, te está quedando con una renta extraordinaria. Lo decimos, pero a la vez estamos creando una alternativa viable para sacarlo del medio, para favorecer al pequeño productor, y favorecer a todos nosotros, los consumidores, que vamos todo el tiempo al supermercado y que vemos que la leche sale más de 10 pesos en la góndola, y el tambo que nosotros también tenemos le pagan 2 pesos. Si logramos generar, por lo menos, esos pequeños brotes, esa pequeña esperanza en el presente de esa sociedad que queremos para mañana, yo creo que ahí esa gente que quizá mira con desconfianza, que quizá no termina de creer del todo de que hay una alternativa, y quizá se queda viendo siempre las opciones de los grandes partidos, porque le da más seguridad, más confianza, bueno, si nosotros cada vez solo lo hacemos más grande y mejor, creo que ahí, bueno, esa gente va a empezar a mirar distinto y va a decir, bueno, ¿por qué no confiar en algo que no dice que es distinto, sino que se está mostrando ahora? Digamos, la escuela está, existe, puede ser la mejor, no, pero está ahí, se puede mejorar, se puede criticar, se puede ver, está, existe. Nos visita Juan Monteverde, el hombre de Ciudad Futura, estamos haciendo nuestro al limón, veo muchas caras jóvenes en el movimiento, mucha gente joven, mucha sangre nueva, y por otro lado siempre está también este temor, o por aquella histórica idea de Yupanqui, de no hace falta matar a los abuelos para que nazcan los nietos, lograr ese equilibrio. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuántas veces topan con esto de, eh, los pibes militan, la mirada solamente romántica, la mirada chegue, variana, si se quiere, que debe generar un orgullo inmenso en ustedes, o por lo menos en los que pretendemos un mundo mejor, y lo ponemos en un lugar muy importante, pero ¿cuándo comprenden que se puede romper con eso para convertirse en algo que sueña con un futuro, pero ese futuro tiene mucho de la pelea en el presente, en el ahora, en este instante, en el me quedo con la idea romántica, voy con ellos a la noche porque sueño con ellos, pero de día también, porque veo que se puede caminar por una senda más firme, si se quiere, más de cierto coto de seriedad, que tiene que ver con la edad y no con la realidad. Sí, a ver, eso fue otra de las premisas que nosotros tuvimos en claro a la hora de fundar Giro. Nosotros cuando fundamos Giro sabíamos, no teníamos muy en claro qué queríamos, porque además éramos más jóvenes, 10 años, yo tenía 20 años en ese momento. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, diríamos. Y ahí sabíamos lo que no queríamos. Claro. Entonces, sí, bueno, y el qué queríamos lo teníamos que construir en la práctica. Y el que no queríamos era decir que esto no quede una experiencia juvenil interesante, que no quede en que, bueno, yo milito hasta los 25, 30, cuando tengo que sentar cabeza y me tengo que dedicar a lo mío, uy, che, ¿se acuerdan qué linda que fue la experiencia de Giro en aquel momento y las cosas que hicieron y el tambo y la tierra? No. Entonces, hace 10 años que nosotros estamos pensando y construyendo permanentemente lo que llamamos la sustentabilidad del proyecto político. O sea, que este proyecto sea sustentable a largo plazo. Y para eso es que vamos generando todas estas cosas. Hay un montón de compañeros que militan en el movimiento y trabajan en otro lado. Hay compañeros que trabajan en los mismos espacios productivos del movimiento. Tenemos además una política donde todos los que trabajamos de alguna u otra forma en el movimiento cobramos lo mismo. Digamos, el que está sacando leche del tambo, el que está sirviendo un café en el D7, el que se dedica a la parte de proyecto, a la parte de comunicación, digamos, todos cobramos lo mismo porque justamente este es un modo de vida colectivo. Y para que sea sustentable tiene que ser colectivo. Porque si cada uno empieza a ver cómo se salva, terminamos lo mismo que siempre. Entonces, abandono y fue un lindo sueño de juventud o ayudar al otro y no un proyecto político de largo plazo. Entonces, hacer sólido todo esto y eso lleva mucho trabajo. Porque, por un lado, llevar adelante la organización, construir esos proyectos para que el ciudadano confíe y crea y a su vez darle sustentabilidad a eso es una tarea titánica, pero creo que también es lo que se ve. Y esas cosas, por más que puede estar esta cuestión de decir, bueno, son los pibes que militan, creo que eso se va viendo con el tiempo de que es un proyecto distinto y que también muchos proyectos empezaron así. Digamos, muchos grandes partidos políticos o proyectos políticos nacieron de un pequeño grupo que se fue ampliando y que lo que hicieron quedó para la posteridad. Uno creo que siempre también intenta eso. Digamos, que lo que hace, obviamente no lo hace para uno, lo hace para un colectivo y para que eso trascienda y atrás de uno vengan otros. Claro, y el sentido de gloria en el político, digo porque yo vengo de la referencia, no sé si se quiere, en otros tiempos del deporte y más de una vez uno se topa con alguien que en el medio del profesionalismo, de la plata, de todo, el tipo dice, está bien, pero yo acá hoy juego gloria porque el dinero está, me interesa, no pienso resignarlo, después veo qué haré, pero si de acá me voy derrotado, me voy sin algo que luego no podré comprar con el dinero que me sobra. En la política está también el término de la gloria, el concepto de la gloria personal o colectivo a partir de que algo funcione, que llegue a la calle, que mejore el común de la gente, que sane almas en ese aspecto. ¿Está en el político eso? Sí, digamos, me parece que es una realización, vamos a ponerlo como realización a esa gloria o ese éxito, digamos, porque son palabras que pueden significar, digamos, cosas muy distintas. Está, porque justamente lo material a nosotros no nos interesa, estaríamos haciendo otra cosa si no interese el material. O sea, lo mínimo para subsistir y reproducirnos, digo, eso está. Ahora, todo lo otro, digamos, el trabajar de más que significa militar, creo que el motor de eso es colectivo y tiene que ver con esas realizaciones que uno va encontrando y que no es ganar elecciones. Digamos, justamente nosotros hace 10 años que estamos en esto y es la primera, esta es la segunda vez que nos presentamos a elecciones. O sea, que nosotros no asociamos la gloria con llegar a una banca. Si nuestro objetivo hubiese sido llegar a una banca, hubiese sido más fácil ir a disputar la interna de algún otro partido grande y probablemente hoy con los votos que sacamos la vez pasada ya estaríamos en algún cargo. Y esa realización va por otro carril y uno en este proyecto, en Ciudad Futura, lo ve todo el tiempo. Digo, nosotros en diciembre mientras algunos piensan en el caos de diciembre y yo, nosotros estamos y nos pasa todos los diciembre cuando hay quilombo, estamos graduando a los compañeros de la ética. El diciembre pasado fue el segundo año y vos ves en el escenario a 15, 20 pibes de un bar, pibes y no tan pibes de un barrio que su destino no era estar parado en un escenario recibiendo un diploma, sino que probablemente lo que el poder tenía pensado para ellos es terminar en un cajón como pasó en muchos casos y que estén los compañeros con su diploma y diciendo ellos hoy estoy pensando en cosas que antes no pensaba y uno ver que están ahí porque hace 10 años que venimos construyendo eso creo que es una satisfacción, una realización o un tocar o un tocar esa gloria grande. Cuando uno ve determinadas cosas que pasan en el Distrito 7, cuando uno, cuando vivimos ese momento que fue la condena por el triple crimen con más de 30 años, primera condena de la trama del narcotráfico en Rosario por el juicio del triple crimen que fue posible porque el proyecto empujó a la justicia a que eso sea posible, esos momentos creo que son, no se compara con ganar una elección. por más de que uno ve en esos momentos quizá electorales y de gran festejo y del número y de lo que uno puede llegar a hacer ahí que es potenciar lo que venimos haciendo, pues hay pequeños momentos por lo menos lo vivimos así en colectivo y también uno individualmente porque también como fui junto con otros los que empezamos esto en aquel momento creo que no esperábamos, o sea, soñábamos y queríamos llegar al día de hoy a poder ser una alternativa política en Rosario y de esta manera. Pero cuando uno va viendo cómo se concreta eso cuando uno ve que ayer fuimos a hacer una entrevista al Tambo La Resistencia y ver a Oscar Lissera que es el tambero de hace más de 20 años en ese lugar y que el poder lo quiso arrasar, de hecho le pasó una topadora por encima de la casa y que el tambo hoy está y que está mejor que antes y que la leche sale de esas vacas y de esas manos que vienen laburando 365 ahí del año y hay que contar lo que es un tambo imagínense el peor clima el peor 14 de junio con un frío tremendo a las 5 de la mañana un tipo yendo solo en su momento parando la chata a 30 cuadras del tambo porque estaba todo embarrado para llegar a que esa leche salga y eso para el poder del dinero y para el poder del municipio en este caso que se lo quería llevar puesto no importaba nada no importaba nada era pasar por encima porque ahí tenían que vivir los ricos de la ciudad que ahora querían irse al verde y construir un barrio privado todo eso no importaba nada y ahí estaba esa historia individual de Oscar del tambero que se la bancó solo todo este tiempo y que se dio la casualidad histórica que se encontró con nosotros que estábamos dando la pelea en ese mismo barrio y hoy el tambo está ahí tenemos un juicio de desalojo ilegal que lo estamos recorriendo por todas las vías legales porque estos tipos se quedan con la tierra sin pagarla no son simplemente buenos empresarios que compran barato para vender caro son estafa bancando siete juicios en simultáneo pero la leche sale de ahí se va a la fábrica que está enfrente que antes tampoco existía y se convierte en dulce de leche que recorre la ciudad se convierte en queso que va a la misión de antiinflación bueno eso es una savia de una ciudad y una sociedad distinta que está corriendo quizá por un lugar más subterráneo que no es el que se ve todos los días en las grandes marquesines en las grandes discusiones de los medios en esos debates histéricos de intratable a los gritos de cuatro tipos que en definitiva son iguales pero están actuando que son distintos que tratan de que no se entienda nada y si se entiende algo se les complica todo porque se entiende por lo tanto es mejor que siga sin entenderse Juan y en la calle dura porque también está esta idea también facilista de los medios si se quiere y esto está bueno para revisarnos el ombligo de bueno acá lo único que importa es el tema seguridad y el tema de la inflación en el bolsillo imagino que la calle necesita otras cosas también muchas otras cosas que pide que reclama que desea que quiere cambiar que lucha por hacerlo ¿cuáles son algunas de ellas de las que de las que uno necesita también escuchar para comprender que ese hombre que padece tantas cosas también sonríe también desea también sueña y también quiere y merece otras cosas no solo no morirse de un tiro si a ver creo que hay un hoy la ciudad de Rosario está cada vez más fragmentada en muchos pedazos nosotros venimos hace mucho batallando con la idea de que no es simplemente que era un discurso medio maniqueo que se había instalado de el centro lindo y la periferia sucia o el centro como que está todo bien y en la periferia está todo mal que la ciudad está fragmentada por ende son muchos fragmentos y muy mezclados por ende hoy la está pasando mal en distintos niveles o con distintas problemáticas pero ese pibe del barrio u otro tipo que vive en otro sector de la ciudad hoy el problema que tiene una ciudad una ciudad absolutamente desigual y que los problemas se van abordando mal porque discutimos la frecuencia del transporte y que no llega a la línea a determinado lugar cuando en realidad el problema es cómo está distribuida geográficamente la ciudad y que hay un municipio que va atrás del interés privado y que una ciudad cuando se expande crece y define dónde se construye y para quién se construye solo desde el punto de vista privado y ahí los que ganan van a ser siempre los mismos y los que pierden van a ser cada vez más por ende para nosotros lo principal que necesita hoy la ciudad es replantear su esquema su esquema urbano dejar de apostar todo a los puertos nortes o a los barrios privados y empezar a integrar más todos los barrios de la ciudad hoy mucha gente se está yendo de Rosario a vivir a las ciudades de alrededor para un pibe profesional es imposible pensar en tener una vivienda propia llegó el procrear ahí a un sector pero me parece que la cuestión de qué tipo de ciudad se está construyendo para nosotros los centrales porque después de ahí se derivan todos los otros problemas cuando vos tenés una ciudad partida desigual y fragmentada todos los problemas se territorializan y va a ser mucho más difícil después volverlo para atrás por ende para nosotros ese es el tema principal empezar a construir una ciudad geográficamente más justa y para eso una de las propuestas fundamentales que ya la traíamos de la campaña anterior y que entrando al consejo que creemos que va a ser posible la vamos a desarrollar desde el consejo tiene que ver con generar una inmobiliaria pública darle al estado municipal un instrumento para que intervenga de lleno en el mercado y pueda pensar cómo se construye la ciudad hay un dato que es revelador de cómo se está pensando la ciudad que es que hace 10 años que Rosario tiene la misma cantidad de habitantes sin embargo todos vimos la cantidad de edificios que se construyeron durante los últimos 10 años entonces la pregunta es para quién se construyó todo eso porque no es que la gente que no tenía vivienda o que alquilaba pasó a ser propietaria o la que no tenía casa pasó a alquilar el déficit es altísimo digamos en realidad se está construyendo para otra cosa o para especular o como ahorro de determinados sectores o para lavar dinero para otros para otros negocios digamos no tan no tan lícitos entonces ahí tiene que haber una presencia decidida del estado y que el estado en un caso no vaya atrás ni tampoco pacte y negocie como hizo el socialismo en los últimos años en Rosario entonces es una propuesta concreta porque es un instrumento que hoy no lo tiene la ciudad que hay alguna experiencia en algunos lugares del mundo pero no con este nivel de decisión de empezar a favorecer y tener una política para cada uno de los sectores sociales desde el que está en peores condiciones hasta el que por ahí Zafa viene pagando un alquiler pero en vez de pagar es alquiler toda la vida y tener que alquilar toda la vida puede pagarlo de a poco y al final del camino que eso quede para sus hijos y demás parece que es una política central para nosotros estimado Juan Monteverde sentimos que la media hora es corta pero esto también servirá para una próxima invitación para una próxima charla vi que no has tomado mate y es la primera vez que no siento culpa porque era parte de tu equipo los que debían cebarte y no lo han hecho así que yo me voy liberado de la jornada y me voy contento imagino que el oyente también por escuchar fundamentalmente que se hable de política se celebra profundamente que lo haga gente joven pero creo que el punto más a destacar más alto es que la política vuelva desde la militancia desde el amor desde los deseos porque hacemos política en todo momento cuando hacemos el amor y cuando deseamos y cuando soñamos y cuando queremos cambiar y cuando nos quejamos por lo tanto se valora profundamente la idea de gente muy joven con ganas de hacerse cargo así que se agradece la visita sentimos poca culpa y obviamente la próxima será para charlar un poco más de todo esto el fenómeno podemos en España la corriente latinoamericana tan fuerte de estos tiempos y mucho más de lo que vienen haciendo como por ejemplo ese tambo tan especial y que también insisto genera algo de contagio de ideas de comprender que se puede estar mal pero el camino de hacer es el camino y el atajo para llegar a los grandes logros estimado Juan Monteverde y a tu gente gracias por la visita la verdad que agradecidísimo por poder estar acá no hay muchos lugares en la ciudad para hablar de esta manera y esto lo agradecemos el doble muy amable Juan Monteverde que es uno de los fundadores del movimiento Giros y hoy en Ciudad Futura candidato a concejal en Nuestro Al Limón tratando de escapar un poco a lo cotidiano a la coyuntura y recorrer otros caminos Nuestro Al Limón que también escapó que también escapó que también escapó desde la próxima bye y y y y y y